Nuestro invitado, Darío Gómez. Esta es la ciudad donde él reside y nos recibió con una amable, como siempre, grandísima sonrisa para contarnos la historia de sus canciones, la historia de su vida, la historia de sus amores. ¿Te ha tocado fácil o te ha tocado difícil en esta vida? Bueno, la realidad es que es una carrera muy linda y cuando se torna en el gran éxito o en el éxito total, Marlon, las cosas no se van volviendo tan fáciles en este sentido de que el cumplimiento del artista, de escenario en escenario, el compromiso de componer las canciones, tratar de hacerlas con todo lo mejor que se pueda, la mejor calidad que sea y llegar a interpretarlas, a cantarles a un público que en realidad espera todo de uno. Entonces las cosas se vuelven un poco difíciles, pero tratando de hacer las cosas lo más perfecto que se pueda para que pueda uno tener ese apoyo del público que tanto lo necesita. Entonces se torna un poco difícil tanto viaje, tanta gira, pero esa es la gran satisfacción del artista, la devoción que siente de su público. Bellísimo. ¿Cuánto tiempo llevas viajando? Bueno, 40 años de vida artística estamos celebrando o lo estuvimos celebrando el año pasado, 2016. En los 40 años de vida artística yo empecé a grabar la primera vez en 1976, pero a los 1980, o sea cuatro años de ahí en adelante, empecé a visitar muchos escenarios en el país. Luego en 1985 se fue tornando ya muy a nivel nacional, no tan regional, sino a nivel nacional y luego en 1988 ya empecé a salir del país. Entonces ha sido un compromiso ante mi público que le he dedicado con mucha devoción, con mucha fe, porque los medios de comunicación y ese público maravilloso que Dios me ha puesto en mi carrera amerita que yo los complazca en todo lo mejor que pueda. ¿Qué te produce hoy en día tu mayor felicidad? Pues a mí mi mayor felicidad, Marlon, es que ser complacido y aceptado y complacido por un gran público como el rey del despecho de la música popular en Colombia. Eso es de lo que más me he sentido yo realizado durante mis 40 años. Pero hay una felicidad ya personal que llena todas mis devociones, que es mi familia, mi hogar, mis hijos, mis nietos. Yo creo que es lo más maravilloso que uno recibe, que Dios siempre me regala esa oportunidad de tener una familia sana, de verlos sonreír en el poco tiempo que me queda para dedicarles. Que mi felicidad completa sería poder haber sido un padre más dedicado a su hogar, a su familia, pero la carrera, mi oficio no me lo amerita, no me lo permite, digo. Entonces yo pienso, siempre decía hace 8 o 10 años, bueno, de pronto voy bajando un poquito el asunto de tanto trabajo, el ajetreo de tanto salir al extranjero y todo y dedicarle más a mi familia. Pero resulta que me ha tocado entonces, por lo general, más bien estar compartiendo con ellos, haciendo todo lo posible de que ellos me acompañen en algunas giras internacionales cuando son muy largas, de un mes o un mes y medio, o quizás hasta 20 días incluso. Y de pronto, pues, aprovechar y estar con parte de mi familia, que yo pueda estar compartiendo con ellos y ellos conmigo ahí, porque el asunto del trabajo sigue arduamente, este público maravilloso me tiene a mí sin descanso hasta ahora. ¿Para qué cosas eres torpe? No sirves. Hombre, a mí me ha tocado hacer muchas cosas en la vida. Primero que todo, el público sabe de dónde viene Darío Gómez. Ustedes saben que yo vengo de la montaña, yo nací en una vereda donde me crié laborando con mi padre allá y mis hermanos, cultivando la agricultura muy duro. coger café, tirar asadón, deshiervar, encerrar terneros, en fin, trabajar lo más duro que es la agricultura. Es algo que a uno desde niño, pues, se le hace fácil, por difícil que sea, porque es que uno apenas está empezando a explorar la vida y a sentir las dificultades que le está dando la vida. Entonces, pero cuando ya tuve mis 16 años, me vine a la ciudad precisamente pensando en hacer todo lo posible por buscar aquel bello horizonte que fue la música. Me coloqué a los 18 años de estar aquí, me coloqué en una fábrica como obrero raso, trabajé varios años. A los 10 años me vinieron a dar la oportunidad de grabar. Fui muy feliz en ese principio porque lo primero que pensé es que dije yo, yo no necesito plata, Diosito santo, yo necesito grabar, escucharme en un fonograma y Dios me lo concedió. Yo seguí trabajando normalmente como obrero, muy duro en las fábricas como obrero, no empleado de oficina porque es que yo venía de la montaña con un quinto de primaria no más, para ser franco, eso fue lo que podía hacer académicamente. Cuando me vine la primera vez de niño, entre los 12 y los 14 años, fui mecánico automotriz aquí en Medellín para defenderme un poco, aunque vivía con mis abuelos que nada me faltó con ellos, gracias a Dios. Pero ya cuando me vine del todo a vivir a Medellín, ya tuve el apoyo también de mis abuelos durante un tiempo, ya me puse a trabajar. Y bueno, grabo por primera vez en 1976, agradeciéndole mucho, después de 10 años de estar tocando puertas en las casas disqueras, siempre me decían los directores artísticos que no, que no estaban grabando ese tipo de música, que no estaban grabando a personas nuevas, otros me decían que no, que no les gustaba mi estilo. Y yo pensaba para medizar dentro y yo dije, y yo, y lo más verdadero es que yo no voy a cambiar porque yo soy así, quiero ser así, quiero ser como soy, a mí nadie me va a hacer cambiar. Incluso me llegaron a decir, Marlon, unos dos, tres directoras artísticos, oiga, ¿por qué no se mete a un conservatorio, educa su voz para que sea baladista, que eso es lo que estamos grabando ahora? Y yo le dije, no señor, es que el estilo mío, el sentido mío de la música no es balada, es que es música del pueblo, porque yo nací en un pueblo, en una vereda, yo vengo del campo de escuchar la música campesina, la música popular, la música... Bueno, ahí me doy cuenta que, que en realidad, cuando empiezo a grabar, me doy cuenta que empieza mi estilo a gustar y mis composiciones a pegar mucho, y veo que en realidad, que equivocados estuvieron esos dos o tres directores artísticos conmigo, porque después, con el tiempo, me dicen, oiga, yo tuve de usted, pero infinidades de demostraciones y nunca se la escuché, o si se la escuché, no me gustaba. Bueno, hasta que me... Luis Carlos Montoya, un director artístico que tuvo codisco en esa época, en 1936, me dio esa gran oportunidad, a ese señor Luis Carlos Montoya y a Rafael Mejía, gerente de esta empresa en esa época, le debo ese gran apoyo que iniciaron, con el que inicié yo a la música. ¿Y con qué arrancaste? Música decembrina, música parrandera. Navidad. Vea, el asunto es que en esa época yo grabé un tema, un LP, que me aceptó el director artístico Luis Carlos Montoya, un LP que se tituló La Novia del Chofer. Música decembrina, donde tiene temas como que lo diga yo, El solterón fiestero, Agárrelo y no lo suelte, La Novia del Chofer, La ciudad de una viuda, Andate pues a niño viejo, bueno, muchas canciones, pero un doble sentido, un doble sentido que en ese tiempo prácticamente la radio no aceptaba programar ese doble sentido porque en esa época prohibían, prohibían mucho la música grosera que llamamos. Y yo empecé como todo un paisa grabando pues el estilo precisamente originario de esta región. Después de haber grabado ya como duetos legendarios que pegué muy duro El Ángel Perdido en 1978 y pensando en ella en 1982, ya en mi propio sello, después grabé ya lo que fue El Borro. Cuando eso yo vivía en, ahí hay en el 12 de octubre, pero debajo del Picacho. Yo sé que de pronto la mayoría sabe dónde es el Picacho, pero resulta que como yo vivía ahí entonces yo le dije a Olga, a Lucía, a mi esposa, le dije te voy a componer una canción, una entre muchas, yo a ella le compuse más de 40 canciones o le he compuesto más de 40 canciones. Y así sucesivamente empieza Darío Gómez a pegar durísimo en todos los tres géneros, música parrandera, música como duetos los legendarios, que son zambas, pasillos, en fin, y como solista sí que se dispara ya a Darío Gómez como el rey del despecho. ¿Quién y por qué un día te dice el rey del despecho? Precisamente estaba yo lanzando el segundo larga duración en 1990. En 1989-90 estaba yo lanzando el contenido de donde está Nadie es Eterno y todos sus 13 restantes temas éxitos, que todos fueron grandes éxitos. Ahí ya el segundo que le pequé, grababa yo como solista, donde está pues Corazonada, Sin Amor También Se Vive, Me Atrapaste, este, tiranías, bueno, todo fue en un lanzamiento que llegué a una emisora de Cali. Allá inició el apoyo de mi música un personaje que se llama Nelson Moreno Holguín, padrino de Darío Gómez Solista musicalmente, desde Cali, Colombia, a través de Radio Calidad. Yo llego con mi nueva producción, titulada Nuestro Díbulo. Entonces al rifar unos LP ahí, llegan algunos oyentes y al escuchar los temas muy despechados, muy profundos, en el desamor, llegue y le dice Nelson Moreno Holguín, le dice a los oyentes, quien me diga cómo se titula el long play y quién lo canta. En media hora vamos a hacer la rifa de 15 LP. Entonces, por lo general, unos 8 o 10 personas participando dijo, vea, yo ya no me acuerdo tal vez de los títulos, pero sí sé que el que lo canta es Darío Gómez, dice que es nuestro ídolo ahí, pero yo considero que ahí no canta solamente nuestro ídolo, sino el rey del despecho. Y entonces, después, dije yo, al aire. Quiero agradecerle mucho a todos los oyentes que participaron y le quiero agradecer a todos los que me nombraron como el rey del despecho, que les voy a rogar muy encarecidamente, que de ahora en adelante no me voy a seguir llamando Darío Gómez, nuestro ídolo, sino Darío Gómez, el rey del despecho. Y ahí nació el rey del despecho. ¿Por qué le botaste tanta corriente al despecho? Porque, bueno, yo pierdo el primer hogar. Yo me casé muy joven. El primer hogar, la primera esposa que yo tuve, ella 16 años y yo 18. Tuvimos tres hijos, íbamos viento en popa, pero resulta que, como son las cosas de la vida, a los siete años de estar con mi primera esposa, pues se acabó el hogar. Nos separamos, me demoré un año para encontrarme a la segunda esposa, que es Olga Lucía. Con ella sí llevo 35 años. Pero entonces, en ese año que estuve muy solo, me sentí muy profundamente adolorido. Ya estabas adolorido. Sí, ya estaba. Con esa tristeza, de la melancolía, de haber perdido a alguien que en realidad, pues, yo había nacido para ella y ella para mí, en fin. Me puse a pensar que yo quería componerle al despecho, al desamor, pero no titulándola como la tristeza, la traición, el desamor, la tusa, no. Dije yo, me voy a dedicar despecho, porque lo que yo siento generalmente, en todos los asuntos de problemas personales y amorosos, lo siento es como un despecho, no, no, no. Encierro la palabra. Y ahí fue donde, cuando ya me dediqué a grabar todas esas canciones que empecé a componer desde esa época, cuando me dieron la oportunidad, empecé a dedicarle mucho al despecho y a dedicarle a grabar ya más que todo como solista, que empiezo a hacer despecho también como para dueto, pero siempre pensaba, pero el despecho siempre es como mejor, poner un estilo que identifique a Darío Gómez con el despecho. ¿En qué canción no confiabas? No confiaba. Yo no confiaba en esa canción. Y fue lo contrario. En muchas. Sí. Precisamente empezando porque en esa época yo grabé el primer disco de 45. Entonces cuando yo grabé pensando en ella, que lo compuse yo mismo, mi autoría y todas esas cosas, lo grabé para empezar con mi sello precisamente. Entonces, grabé regrabado, como dueto de los legendarios, un tema que se llama Lejos me iré, de Raúl Loaiza, un compositor muy importante que indiano. Yo grabé los dos temas y sabiendo que yo me escuchaba y sabía que había hecho bien el tema de Pensando en Ella, lo había compuesto bien y lo canté bien y todo, al dueto. Dije yo, pero no me tengo como tanta confianza para pensar en que este tema vaya a ser un éxito. Entonces voy a poner de lado A porque la gente de los medios de comunicación primero atendían el lado A del disco o el primer tema de un LP porque por algo se programaba como recomendación de la programación. entonces yo llego a la radio, hago toda la promoción y dije yo, pues yo creo que yo te recomiendo, sinceramente, Lejos me iré, es una zamba y pensando en ella es una ranchera. Me dicen, Darío, pero no está mal, a mí me gusta mucho este, el lado B. yo le dije, bueno, ya eso lo dejo yo a conciencia de ustedes y el que pegó fue precisamente, duro, duro, fue pensando en ella. Ese es uno de los temas en que yo no creí inicialmente y mira que fue el que me dio la fama más importante a nivel nacional como dueto. ¿A qué horas y cómo uno escribe nadie es eterno en el mundo? Primero que todo, que yo siempre me he consagrado y me he concentrado mucho a hacer las canciones es, si es en mi oficina, me toca quedarme por la noche. ¿En la noche? Sí, porque en la noche es donde me llega a mí la inspiración más importante y si es en mi apartamento o en mi casa, en fin, ahí precisamente tengo una oficina adicional. Espacio. Sí, entonces yo para hacer las canciones y siempre desde un principio me ha gustado siempre a partir de las ocho o nueve de la noche. Noche. Mucho tinto. El café me inspira a mí mucho y tratándoles de decir a los oyentes que este vicio es malo, pero el cigarrillo, no sé, me ha inspirado a mí toda la vida y el tinto para hacerlo. Mi gran colega mexicano, Alfredo José Rodríguez, me les cuenta que componía era tomando tequila. Sí. Creo que si no se tomaba era tomando sus tequilas, no hacía la exacción. Yo todo por el contrario. Una vez ensayé, si tomándome unos cuatro aguardientes me vendría mejor la inspiración cuando uno se está inspirando. No, no fui capaz. Me emborraché porque seguí tomando aguardientes y no llega ningún pereira con las canciones así. Entonces dije, no vuelvo a tomar ningún tipo de licor para hacer una canción. Entonces, nadie es eterno. Yo lo hice en la noche siempre, unas veces de 10 a 2 de la mañana, otras veces de 10 a 8, de 8 a 11 o 12 de la noche, otras veces de 12 a 4 o 5 de la mañana porque me emborré como 5 noches, 5 noches para poder terminar y hacer el tema y pulirlo. ¿Y tú lo escribes y lo va a estar hariendo o cómo vas? Mi abuelito materno siempre me enseñó a mí la guitarra cuando él vio mi habilidad desde niño. Entonces, como él me enseñó a mí al menos los 7 tonos de la guitarra y algunos ritmos, entre ellos pues la ranchera, el pasillo, el corrido, en fin, yo siempre empiezo a hacer la canción para empezar a trabajar la idea que así ya la haya tomado en alguna parte, que así esté viviendo ese momento de estar dialogando con alguien porque me gusta ser muy sociable, es más que todo para adquirir mis propias historias y componer la canción bien, en fin, pensar en momentos, como te digo, cuando llega la musa pensar en todo lo que le ha pasado a uno en la vida y decir, voy a hacer una canción sobre esto porque esto lo viví o lo vi. Entonces, siempre, yo no puedo hacer una letra, escribirla y después cantarla, no, no soy capaz. Siempre estoy con la guitarra, escribiendo y... Vas haciendo. Entonces, ahí, por eso Nadie es Eterno se me demoró, pero por fortuna, ya, cuando yo compuse Nadie Eterno, ya, yo llevaba muchos años componiendo. ¿Una canción, solo una, no tuya, que te hubiera encantado que hubiera sido tuya? Tú me dices que una canción, pero es que todas las canciones que compuso José Alfredo Jiménez tienen una historia tan importante, tan bonita, que digo yo, y a ver María, lo admiro mucho, no, no porque yo le envidie, pues que, o que piense yo, qué bueno que esa canción no hubiera sido mía, no, no, lo que pasa, admiro mucho a quien hace las canciones bien hechas y las interpreta con un estilo muy original. ¿Cuál es el concierto grande o pequeño que nunca vas a olvidar? Es el concierto que yo amo haber hecho. Han sido muchos, pero el concierto más principal con que, donde tuve más asistencia de público fue en el estadio Atanasio Girardot a rimar primero que todo 45 mil personas es muy importante. Otro en el, en el, en la plaza de todos de Cali que la, en realidad son conciertos que, que son de un público muy masivo, pero por eso te digo, el concierto que nunca, nunca en mi vida olvidaré y lo llevo, y lo llevo muy dentro de mi, de mi alma fue, donde yo inicié a cantar con un público masivo solamente de 14, 15 mil personas o tal vez de pronto las 16 mil personas pero el público más encantador que me empezó a, a dar esa, a hacer sentir esa emoción por la música del despecho es el parque de la caña de Cali. ¿Por qué? En Cali. Porque es el escenario más grande donde yo inicié, de más cantidad de personas que yo inicié. Allí ver alegrías, lágrimas, fanaticada que que en un principio me trataban de asfixiar que por fortuna la logística estaba muy atenta y y me colaboró o me colaboran mucho. Esos son esos son escenarios que en realidad se le quedan algunos grados de por vida porque fueron en unos principios como solista ¿no? Como solista a tener, a tener, a aprender a empezar a sentir ese gran apoyo de ese público volcado totalmente hacia uno. Y precisamente fíjense que ya últimamente le dieron un nombre al parque de la caña en Cali que lo dieron a través de mi estilo de cantar allá prácticamente por el despecho lo nombraron el templo del despecho increíble y a mí y a mí me gustó mucho eso y precisamente dije yo y allá con público masivo un gran público fue donde yo empecé a cantar. La persona que después de haber perdido más recuerda con frecuencia primero que todo a mi hija a mi hija Lutari la asesinaron murió asesinada digo siendo muy joven de 24 años perder un hijo es realmente lo más duro que le puede pasar a un padre en la vida porque uno siempre le ruega y le pide a Dios que que siempre es tan lindo que que uno como los padres de ellos pues vaya a la tumba primero que ellos yo creo que es el momento mas difícil que yo he pasado en mi vida por la falta del primer hijo que desafortunadamente me han quitado me han arrebatado te acuerdas de ella a veces por eso precisamente al ver que mi nieta Daniela que tenía 6 años en esa época tenía porque eso hace 14 años 15 años que sucedió ya la niña para acabar de ajustar había sido 3 años antes huerfanita de papá y entonces luego ya teniendo 6 años quedaba huerfanita de mamá y y bueno pues muy duro muy duro uno en la vida pues tener una pérdida de esas yo yo me pongo a pensar Dios mío bendito yo pienso cuando un padre unos padres pierden a un hijo o una hija y pienso yo Dios mío bendito ese dolor que da que se siente ese es una amargura interminable esto porque uno pues el tiempo va va dando calma de algunas cosas pero uno siempre recuerda y recuerda y es un momento que es una tristeza que no se le quita a uno ya ya esa tristeza tiene que acostumbrarse a convivir con ella ¿cuál fue el abrazo que no pudiste dar? se fue se murió viajó no no pude dar ese abrazo no lo di a mi abuelo materno no le diste el abrazo no le pude dar el último abrazo porque yo estaba en una gira por los Estados Unidos y estaba estuve allí cuando me me dieron la noticia de que murió mi abuelo e incluso no pude estar ni en el sepelio de él o sea el que nos enseñó el que me enseñó a mi la guitarra él me adoraba yo lo adoraba a mis abuelos los quiere mucho pero y hace como ya muchos años yo creo que más de 20 años que murió y yo veo a mi abuelito y todavía lo estoy viendo como en vida en vida porque no lo llegué a ver muerto fíjense que yo acababa de llegar a la gira de Estados Unidos y me tenía que quedar un mes allá y entonces ya me tocó venir y ir a la tumba nomás donde había quedado sus restos el día que te tocó cantar y no debiste cantar ese día no debiste a mi me tocó iniciar la primera presentación que en esa época no era para mi no era concierto porque yo tenía que hacer tres saliditas en la noche y a eso no le llaman concierto sino show me tocó cantar la primera vez en una fuente de soda en Pereira muy grande esa fuente de soda pues para unas 300 400 personas en fin me tocó cantar por primera vez yo nunca había cantado y era porque se veía se pegó mucho el ángel perdido la primera canción de música popular que yo grabé a dueto el ángel perdido estaba supremamente por todo el eje cafetero 1A entonces me llamaron me llamaron y yo decía simplemente no que pena yo no yo era director artístico en Codiscos entonces yo les decía como me llamaron allá entonces yo les decía no que pena yo no tengo forma de no tengo grupo para presentarme no pues consiga el grupo a los que grabó con usted consiga los que ay bueno entonces me hablé con los que grabaron precisamente con conmigo le digo sinceramente Marlon fui y hice la la presentación primero que todo me dio los nervios más grandes del mundo porque era primera vez que yo me presentaba ante una amplificación y un público por primera vez porque vea primero que todo pues primera vez pero el segundo que no tenía sino El Ángel Perdido no más solo esa canción solo una canción entonces me tocaba cantar El Ángel Perdido lo repetí cada había que cantar seis canciones en cada salida de las tres salidas y entonces me me tocaba cantar dos canciones repetir El Ángel Perdido dos veces en cada salida y cantar otras canciones de Los Cuyos de Los Visconti incluso para ajustar ajustar porque yo no tenía ningún éxito no más entonces y segundo que que yo no sabía cómo pararme en el escenario no sabía cómo actuar no sabía ni coger el micrófono eso salió mal yo después me puse a pensar pues madre uno no va a tocir muy berraco en la vida no sabía actuar no yo cantaba y yo no sabía cómo hacerle el gesto de la cara a la gente para que para que les gustara mi forma de ser no entonces así fue cantando achantado y sí entonces por eso Marlon te digo si hay una primera vez en la vida y si esa vez no quise no quise haber cantado no hubiera querido haber cantado todavía no haber empezado todavía tan novato a cantar ¿cómo dice el ángel perdido Darío? ese tema fue se lo compuse yo en 1978 mi hermana mayor se llamaba Rosángela pero todos los todos nosotros le decíamos Ángela entonces cuando ella murió como era la hermana mayor prácticamente la quería nosotros los más pequeños que ella la queríamos mucho porque sobre todo conmigo era como una segunda madre fíjense que mi hermanita se casó en la montaña y yo me fui a vivir allá con ella y yo no pues decía mi cuñado es que vaya para su casa que su papá lo va a regañar ah no yo quiero estar al pie de Ángela ella murió muy joven ella tuvo siete hijos pero mi cuñado muy pobre para entonces ella murió desafortunadamente de un derrame cerebral el día que estaba cumpliendo 33 años increíble en esa época murió Juan Pablo I y contaron el papa Juan Pablo I que llegó y murió muy rápido entonces hubo un comentario por ahí que a él lo habían envenenado y mi hermana muy circociada vea Jesucristo murió de 33 años envenenaron a santos padres no este mundo se volteó al revés Dios mío bendito yo cuando menos pensamos un derrame el día que estaba cumpliendo 33 años porque seguro la agarró esa preocupación entonces ahí ella murió y a los cinco días de haberla sepultado yo hice la canción el ángel perdido por eso te digo Marlon que mis canciones pues todas tienen una historia muy real porque es todo lo que me va me ha transcurrido a mí en la vida cosas algo que cuando alguien me cuenta algo muy muy que vea yo que que es muy importante narrarlo dentro de mí para comunicarlo en una canción a mí se me queda muy fácil la idea y y hago las cosas de lo que veo la naturaleza también me enseña mucho hacer las canciones mira que para para decirte francamente cambiándote un poco sin que me lo hayas preguntado nadie es eterno viene hecho más que todo de la realidad de la naturaleza nadie nadie es eterno lo compuse yo porque en mi pueblo San Jerónimo el cementerio antiquísimo allá se lo regaló el alcalde el alcalde de aquella época hace más de 35 años se lo regaló a la gente pobre para que hicieran sus casitas al ver que yo fui a visitar el 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 que va iba a San Jerónimo a visitar a mis amigos por allá me cuentan eso porque yo veo que el cementerio lo llenan de casitas y y me dicen oye es que allá hay hasta ventica de de aguardiantico por por una ventanita ya ya montaron hasta tiendita ya y todo entonces me fui quise curiosear esto y y si pedí un aguardiente y le dije yo oye ustedes como hacen para vivir aquí esa cantidad de de escombros que hay las tumbas quebradas en los restos de los difuntos por allá pilonados las bóvedas abiertas todavía por ahí por ah no si porque han sacado los restos de porque en esa época nadie sacaba restos de un cementerio sino que al darles a ellos para construir a él les tocó a ellos sacar todos los restos que se encontraban sacarlos para poder vaciar las cepas no entonces ahí me dice un amigo Luis Ernesto Gallego que andaba yo con él me dice te das cuenta Darío que nadie nada es eterno en la vida dijo él me dijo él a mí nada es eterno en la vida y yo le así voy a hacer la canción nadie es eterno y dije yo y me concentré y dije yo de acuerdo a esto que veo nace la canción y es la canción que hasta el momento es la la que más me ha identificado y me ha llevado a mí a nivel internacional nacional e internacionalmente si hicieran una película de tu vida que se puede hacer toda en qué escena fijo todo el teatro haría en cuanto a eso hay cosas tan bonitas que pueden sorprender a la gente ¿cierto? supongamos si es felicidad pues la felicidad en cuando uno ve nacer a cada hijo que que le va teniendo su esposa a uno es la felicidad más grande del mundo pues es lo que más lo llena a uno ahora una algo algo que me que me que me que crea yo que el público se sorprende de 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 mi de algo mío yo pienso Marlon que hay hay muchas admiraciones por muchas cosas bonitas que por algo que que le ven a uno tan 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 originalmente a a expresarse ante ellos con esa con esa con esa dedicación y con ese afecto que uno siente por su público y pienso que el público pues se admira se admira como les capta uno a ellos de que de que uno es capaz de dar mucho a un público que para un público que uno necesita tanto de ese público porque ahí cuando yo cuando yo quiero entregarme actuando cantando componiendo para un público es porque yo le estoy diciendo a ellos el respeto número uno es de ustedes de mí para ustedes porque es que el público cuando lo acepta uno en todas las 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 formas yo creo que el público le está brindando a uno la la confianza el respeto y la confianza a la vez muy importante para que uno se sienta firme entonces yo pienso así yo quisiera sorprender pero no en el escenario no en una película no yo quisiera sorprender a la gente con una primera frase que yo pueda decirle decirle gracias público por aceptarme como soy porque con eso le estoy diciendo profundamente que yo los amo y los respeto gracias 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 gracias